¿Cuáles son las alternativas al periodismo tradicional? ¿Cuáles son las alternativas al periodismo tradicional? Es una página como cualquier otro portal de internet, pero permite que el público entre y deje su registro de lo que le sucedió. En este caso, serían periodistas porque se trata de agresiones contra periodistas, entonces básicamente es autogestión. ¿Cómo hacemos que la gente realmente participe y se involucre en el proceso de la información? Pues haciéndolos que parte de la generación de la información empiece desde ellos. Les puse aquí una cita que para mí es muy significativa porque también tiene que ver con la alternativa. De cómo desde hace años, no es nada nuevo, los medios de comunicación ya no eran, los medios tradicionales ya no eran una plataforma para hacer el periodismo que generalmente los periodistas que están bien sumergidos en la sociedad quieren hacer. Quiero decir que no hay un… como responden a otros intereses económicos y políticos, no hay una sensación de que tienen todos esos aspectos que el periodismo debería, que es mucho más un interés público, social, comprometidos y sin tender a querer ser objetivos cuando realmente no se pueden hacer objetivos cuando una situación es pues totalmente sustentiva como es la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, en este mapa digital, regresando al mapa de periodistas en riesgo, pues lo que queremos hacer es eso, ¿no? Ya tenemos la plataforma, es una herramienta digital que cualquier persona puede usar, la desarrollaron unas personas de África y le pusieron el kushakiri si quieren buscar más al respecto, pero es algo que la gente está haciendo desde diferentes niveles y en este caso en el nivel periodístico para mí es importante y para la persona que impulsó este proyecto, Jorge Luis Sierra, del Centro Internacional para Periodistas, lo importante era que los periodistas colaboraron, ¿no? Que no fuera una organización más, porque de hecho ese es un proyecto de periodistas para periodistas, que no fuera una organización más registrando los casos, sino que los periodistas se apoderaran de esta herramienta y de la información que tenían en sus manos, hicieran la decisión, y dejaran una memoria, ¿no?, de lo que les estaba sucediendo. Pero este tipo de iniciativas también las están haciendo otras personas y no necesariamente están impulsados por una organización o por el dinero de organizaciones que detienen la libertad de expresión, como es el caso de este mapa que registra a los desaparecidos en México. Es otro tipo de iniciativa a la que no me voy a meter, pero por ejemplo ellos están en este momento en una campaña de crowdfunding que también tiene que ver mucho con el crowdsourcing, que son procesos informativos en los que la gente realmente está involucrada incluso desde el momento en el que se comienza a pensar en la generación de recursos. ¿Cómo conseguir recursos? Pues si es un tema que realmente le interesa a la gente, la gente va a donar lo que tenga o lo que pueda para hacer y seguir alentando este tipo de iniciativas, porque cuando es un tema público, pues entonces el dinero público llega. Hay este proyecto de la Liga, por si a alguien le interesa entrar a la campaña de crowdfunding que están en este momento llevando a cabo. Como ya les había dicho, el mapa de periodistas en riesgo está financiado inicialmente por dinero de Freedom House y como es una idea del Centro Internacional para Periodistas, también se invirtió dinero de esta organización. Pero finalmente ese dinero se va a acabar, el financiamiento es derrotado. Entonces la idea es que este mapa se adopte por los mismos periodistas, porque si no de ninguna otra manera puede sobrevivir. Ahora, regresando a nuestra pregunta de qué alternativas al periodismo tradicional nos ofrece el periodismo digital, pues basándome en mi experiencia y en mi trabajo, yo creo que el crowdsourcing en México es bastante posible y nosotros somos los primeros que lo hicimos en esta plataforma de Ushahí y ya está el otro de desaparecidos. Creo que hay varios proyectos que están tratando de hacerlo y creo que responde a que la gente está interesada en dar su opinión y en generar su propia información. O sea, ya la gente tampoco se está quedando con lo que le dicen. Y creo que abrir nuestras puertas como periodistas y abrir nuestra manera de hacer nuestro trabajo, lo único que nos deja es credibilidad y básicamente el periodista vive de eso. Entonces yo no creo que sea algo imposible y creo que conforme pase el tiempo es mucho más probable y posible su interpretación. Esta es una pequeña gráfica o varias que hicieron esta organización sobre el uso del Internet en México y solo se las puse para ilustrar de qué manera la gente está utilizando las redes. Si nosotros nos quedamos como solo en la idea de vamos a hacer nuestro portal informativo y ya, pero no realmente le damos otro sentido y pensamos en lo que la gente está pidiendo y además implementamos una campaña estratégica para comunicarnos con ellos en las redes sociales, no solo para promover nuestro trabajo, porque eso es como seguir tratando o publicando un periódico más impreso, sino que realmente haya un diálogo entre el público y la persona que está trabajando detrás de la información, no sea el periodista, entonces no vamos a llegar como a realmente ser una alternativa. ¿Por qué digo esto? Hay diferentes maneras de obtener la información y las redes sociales hay tanta información que estamos dejando pasar como periodistas, solo porque tenemos el prejuicio en algunas escuelas, eso es lo que todavía enseñan, de que una fuente es una fuente con la que te tienes que sentar y platicar, y una fuente es un documento firmado, una fuente es un documento certificado por una institución pública, que no necesariamente es lo que nosotros hoy en día debemos considerar fuentes periodísticas, porque la realidad es que nuestro mundo se construye ya de muchas maneras.